Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla y hoy estamos aquí en Deathloop, episodio 2. Tengo la voz algo cascadilla como suele pasar cuando llegas a los inviernos, pero bueno. A ver, ¿qué cosas descubrimos? Descubrimos que fuimos a una zona así de... en el mañaneo, en el lugar este del complejo. Me gusta mucho esta parte, esta parte de descubrimientos, como puedes ir tratando de sacar cosas para ir haciendo sitio. Entonces tenemos Uptam, que es nuestra ciudad, que es ya donde hemos ido. Tenemos un código y cosas. Tenemos el complejo, que es donde estaba en principio esta parte, que es la central eléctrica que no pude pasar. Y creo que ahora toca ir al Finstad Rock. Aquí todos mis documentos, que no los vamos a usar de momento. ¿Dónde hay que ir ahora? Ahora estamos en el atardecer. Ah, vale. Vale, en el momento de momento le vamos bien, ¿vale? Vamos a un pistoletazo que es la remachadora de tal, el monimillo que está bien, un machete y el... El fusil este, que me gusta bastante, el fusil de... el rapier, este fusil y tal. Y tenemos el salto doble, ¿vale? En el momento creo que no tenemos nada más para... Ah, sí, sí que ponemos. Aún fíjense en los daños, por decir, es una cantidad reducida o no. Tus caras no hacen daño, pero me han acabado de ser enemigos. Se han reducido de cualquier tipo. Ah, vale. O sea, esto es como simplemente bajar el daño, ¿no? Vale, vamos a ponernos esta. Y nada, porque aquí no tenemos para poner mejoras, creo. Creo que estas mejoras no... Ah, vale. Sí, sí que hay ingenios. Vale, pero no tenemos nada para poner. Vamos a... Vale. Pues nada, adelante. Finalmente, este pp suena útil. Esta oficina de seguridad del programa Aeon en Fist and Rock. Así que vamos para allá. Le digo que lo siento por la voz, porque, pues... Invierno, invierno implica fresquito. Y fresquito implica que mi voz, como muchas otras, se ve cuestionada. Además, ayer tuve una partida de 7 horas de rol. Lo cual, pues también tiene su motivo. Pero bueno, en la medida de lo posible, voy a intentar dar un poquito más de caña al Deathloop. Porque la historia se prevé... La prevé un poco densa. Y si juego una vez cada dos semanas, pues no me voy a enterar. A ver, niños, ¿qué hemos aprendido hoy? Ah, ¿qué quieres que responda? Lo que quiero saber es si has descubierto ya quién eres. Eso es fácil. Un bebedor, a veces un borracho morador de la isla. Todos me conocen y me odian. Se me dan bien las pistolas y hacer chistes. Tengo buen gusto. ¿Por qué coño llevan todos máscara? Se te olvidó mencionar lo del cacharro ese. Bueno, poco a poco. Una jacomática. Se acabó el hacerte caso. A partir de ahora, manda a Colt. Vale. Todos a bordo, cielo. Chuchu. He dicho que manda a Colt, no... Joder. Destino, oficina de seguridad. Chuchu. Creo que no sabemos lo que es eso. No sé. Hay como cosas que están... You were never really here or there. Freedom meets a trap. Vale. Ah, aquí hemos estado ya, ¿no? Sí. Esta es esta parte. Vale. Supongo que por ahí se podría ir. Hostia. Vale. Le puedo meter aquel... Sin que el otro me vea. Está un poco lejos. No me atrevo. ¡Ay! No mires, no mires, no mires. Vamos a hacer como siempre la del sigilete. No, es que está al lado del otro. ¿Vale bien aquí? Perfecto. Abajo en los muelles. Se me olvida que desaparecen los cadáveres. Ah, vale. Era esto. Quiero ir ahí. Podríamos ponerlo en tres modos, ¿no? Bueno. No. 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 Hostia Vale Perfecto Too fucking cold Hostia Puto Doom Hellcrasher No me dejas jugar Que pena Podría haberme metido Doom Entero No les cuesta nada Hostia Mala idea Vale, hay muchas cosas por aquí Pero no Ninguna es para mi, ¿no? Quiero decir Creo que por aquí es por donde he venido O sea que No había sido aquí algo interesante Hay como muchas cosas vacías, ¿no? En plan, no hay No sé En el otro juego En el otro juego En el A veces pega esos petarazos Me desubican En el otro juego En el En el Dishonored 2 Por ejemplo Había como un montón de cosas Y Y cosas, ¿no? En plan, todo el rato hay pues un montón Una señal O un no sé qué O un no sé cuánto Esto es munición Que es gratis No sé No sé Había como cosas Aquí Está todo Como vacío No hay coleccionables No hay Spacer ha abandonado el edificio Frank está afuera Saludados con una sonrisa ¿Me ha visto algo? Vale ¿Qué es lo que? ¡Me ha visto algo! ¡Me ha visto algo! ¡Ah! ¡Ah! Voy a ganar ¡Ah! 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 ¡Mueres allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están disparando! ¡Ah! Uy, se ha echado ¡Ay, no! Retomar Vale, sí ¿Se ha muerto? Ah, vale, no, me ha mandado muy hacia atrás No sé si en el tiempo O si solo en la posición ¡Calma, hombre! ¡Hostia! ¡Mierda! Está llamado a los refuerzos, ¿verdad? Me falta puntería, ¿eh? Me matan ¿Y esto? Ah, soy yo Dale Somos las hormigas Esperen si en el ejercicio tiene espectáculo Frank está fuera Supongo que será Frank Spicer, ¿no? Como la misma persona Solo hay cuatro sitios Vale, está Freestyle Rock Es la roca esta Loop, pup Loop, pup Y luego el complejo Es aquello Solo hay cuatro sitios Son pequeños, ¿eh? Esto daremos algo Con ello luego Seguro El complejo El complejo Situado en el corazón De Black Reef Es el ajetreado centro Del programa ION La doctora Wengie Evans Física de Gran Raza Coordina A las lentes más brillantes De la vida Estoy a tope de munición A ver si puedo cambiarme La metralleta Por una escopeta Me apetece más una escopeta Ahora Vale Me ha quedado claro ¿Cómo se hacía para lo de mirar? Hostia Había una 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 J T Vale T para ver Qué es lo que llevan No se abre Ah, vale Que me hackeé Algo Oh Ahí está Dicho y hecho Pulsar a producir Hay una última visión De los cambios Que me sugeriste ¿Qué te parece Juliana? Puede que Fia Zorvoska Parezca una cosa Son caos Dispone el poder De toda la mamaría Ego Reserling Puede emplear Ether Para desmadecerse En un abrir Y cerrar de ojos Con la vida Invisible La potencia De carnes Y Alex y Dorsey Puede desplazarse De seres vivos En un simple giro De muñeca Juliana Blake Tiene mil rostros Con más cara Se esconde a plena vista Y documenta Este histórico Visión Dentro de indiferencia Con la vida De quiebro Charlie Montan Se mueve aquí Para allá Al instante Harriet Moore Se vincula a gente En Exo Para que haya experiencias Compartidas Tiene visto bueno Colban Jefe de seguridad ¿Ah soy yo? ¿Qué caos soy yo? Es como el informe De lo que pueden hacer ¿No? Los cabrones estos Un genio ¿Dónde está la caja fuerte? Capitán Mi capitán Mi col ¿Quieres que tu caja fuerte Sea caja fuerte aquí? Ahora es allí Caja fuerte En tu piso de UBDAM Solo quedas vitamina Me dijo que dejas Ese número perfecto De sentación Todos conocen Esos números Esos 0, 2, 1 y 5 Adiós Tío estatuado Sobre tu supermercado izquierdo Yo al código del corazón Puede Solo puede que tengas Cambiarlo Número aquí Otro allá Hasta que sea algo nuevo O no Da igual Yo diré todos mis números Plas Hasta más ver En Black Reef El conocimiento De la forma de progresar No tendrás que regresar Ubicaciones conocidas Con nueva información Por ejemplo Ahora has encontrado El código de tu caja fuerte Puedes volver a UBDAM Y abrirla A ver El PPB era lo que necesitábamos Vale Podemos irnos corriendo Son como niveles Super cortitos En realidad Se queda tu cadáver Aquí para siempre Quiero decir Es un diseño Un juego un poco raro ¿No? Quiero decir Es como Y ahora vuelves Me encanta este arma Buah No me voy a quitar este arma En ningún momento En ningún momento Del juego Aviso Ah no Ah vale Si puedo elegir Esta no me la quito Resulta que eres Una amigna Hice Blackree Hice que la gente Tiene muchas ganas De verte muerto Pero eso no es el motivo Te querrán matar Por otra cosa Claro Es jefe de seguridad Pero te querrán matar Por otra cosa El trenista Acabado contigo A tiros Vale Sin mirar Reduce Dejante de dispersión Cuando dispara Sin apuntar La mía es para los pringados No Eso para la escopeta En todo caso Eso para la escopeta Yo que sé Pegar escopetazos Pero claro A los demás No tiene sentido Vale Vale Entonces hay que ir a un Vale Te lo marca automáticamente De momento No parece que me deje ir Donde yo quiera O al menos Porque solo tengo Una línea de misiones Que seguir Supongo que si Luego tienes más abiertas Así que puedes elegir Ahora quiero ir aquí Ahora quiero ir aquí Primero aquí En un año hemos estado Mira Pero ahora es de noche Claro Entonces habrán cambiado cosas Ahora habrá gente Que no estaba antes Y cosas Pero claro Si solo hay cuatro zonas ¿Te vas a cansar enseguida De verlas? Me acuerdo Me acuerdo De tu nombre Neceso Telescopeta Hay que dispararla Sin apuntar Así pues Pa, pa, pa No es peligroso Por la noche Rutas que antes Se eran seguras Ahora ocultan peligros Y no están disponibles Puedo caminos alternativos Hostia Cuanta gente ¿No? Suéltalo Suéltalo Vamos a hacer la típica Esa es la típica Otras versiones tuyas No te quieren Buenas noches Damas y caballeros A la onda Frank en lo cual Exorces con Los acantilados Pero no os preocupéis Aún nos queda Mucho que ofrecer Es hora de mirar Hacia la bahía Para todos Y cada uno De vosotros Desde el fondo De mi cuerpo Traigo un espectáculo Que os quitará El tipo El retorno De Spicer Hostia Un montón De francotiradores Tío Frank lanza fuego De arteriales Todas las noches Vale O sea que Si estamos ahí En el momento En que los tire Podemos matarlo De momento Tenemos a Frank Como uno de los De los cabronazos Aquí tienes tu fiesta Ah pero vale Frank los lanza Desde allá Vale Desde Vale Vale Desde donde Acabamos de estar No Porque en final Todo el mapa Se conecta Ya habíamos visto Que aquello es la roca Si le pego a aquel Me van a ver Creo que si Da igual Se va a quedar ahí Mucha seguridad Por aquí Oh 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 Mierda Mierda Vamos 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 Bien hecho Hay que tener Hay que tener La jacomática Esta siempre en la mano Vale Hmm mmm esta es una de mis entradas no lo sabía la interna como se enciende ah no, en modo foto no si a mi no hay interna no no, no se vale, parece que me han perdido es super satisfactorio matar a gente en este juego vale, hay distracciones y cosas vale, no tendría que haber bajado porque realmente no es abajo donde quiero ir yo pero vale vale no se quien había por aquí jadeando ah, paso esto le falta una mejora de francotirador de estabilidad ay no castelvania sky daggers 5 mira, otra cosa de estas te dan hay demasiada munición para la poca que gastas o sea, al menos de momento no estamos yendo a tiros todo el rato ya está ya está pero aquí había alguien la otra noche el deleite del hacker podría hackearse el que no hace falta vale, no hace falta vale, matamos a corta distancia matamos a alguien sin necesidad de de cargarlo vale, bueno saber eso hostias vale ¿qué coño es esto? ¿tiene que ver con esto? ¿tiene que ver con esto? uh, la bombarda me gustaría llevar un pistolón pero es que me gusta ahora mismo el equipamiento que llevo oh, otro cable o es el mismo no, es distinto sí, son dos distintos definitivamente algo se cuece ah, esto va y viene no no, esto entra madre mía goto no es mediodía te has cargado a la noche ni una bucuración agua fiesta este edificio tiene un trillón y medio de años son un retrasado y se ocurriría estar ahí conectados para chupar energía a todo UBDAM Fran nunca te lo perdonará voy a estar preparando una canción sonando de verdad Blackree y los siguientes buques son los estúpidos desgraciados que desenhorabuena Elena el taller de Otto está junto arde justo antes del mediodía hay que entrar aquí justo antes del mediodía vale esto mola oh, petardos aquí hay un río de mamá aquí hay un río de mamá estos sádicos tienen gente ahí colgada más balas nena estoy a tope de munición ah la han destruido parece, ¿no? que han entrado y la han desvalijado oh, no para mí me he dado a todo lado PPB soy demasiado lista rápida y poderosa y tú eres tan lenta aburrida como siempre ni siquiera soy enfadada soy decepcionada sé que puedes hacer lo mejor si no que te den una de todas tú verás tu un beso Juliana y no puedo ir antes de que ya lo robe ¿de eso se trata? ¿una OPA hostil laboral? esta jefa protege el bucle lo contrario de lo que sea que estés haciendo ahora vale pues ahora yo hago lo que hacías tú ¿qué era? ¿escribir chorradas para una banda de idiotas? y eh parece que viene alguien a saludar no he terminado he cerrado las puertas para que os podáis conocer ¿qué? ¿qué puertas? la de los túneles un gran diseño la verdad y todo por cortesía del capitán espera joder ¿me cierras los túneles? pues ahora tendré que abrirlos invasión de Juliana es posible que Juliana saliera dentro de un instinto para darte caza cuando Juliana invada tu partida salieras a los túneles y cerrar para bloquear tendrás que hackear la antena de radio local además siempre tienes la opción frente a Juliana si en la derrota recuperarás cargas de retomar que hayas utilizado Juliana son invados distritos desde que hay un visionario presente si no te podrás invadir una cantidad de veces por bucle bloques tanto Juliana como casi todas las mismas visionarias llevan consigo bloques que tocan habilidades sobrenaturales puedo utilizar bloques de visionarios pero tendréis que conseguir de sus restos los bloques se equipan la madre secundaria pulsa TAP para cambiar de bloques o para pasar de una a otro pasa TAP vale o sea los típicos superpoderes o sea me vendría bien matar a Juliana vaya 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 ha sido la serie de llamadas es una locura que esto se topa con su bloque ha sido esto un poco triste pero vale quiebro hostia esto es gratis ah vale no hay un coste ha sido super poco super anti como se llama anticlimático hay algo aquí super tocho seguro pum en la boca super satisfactorio disparar no es el mejor boom play que he visto pero es muy satisfactorio pum en la boca este bloque ya se ha terminado se ha abandonado este distrito pasa la siguiente mañana recordad lo que has descubierto pero perderás a tus cosas es un coñazo no puede hacer esto con teclado me piro vale pero no le hemos robado el cacharro el ppb no lo tenía ella al menos en la mano yo quiero ser super francotirador tío yo quiero hacer una build una build de franco franco francotirador todas las noches se te ha roto a parar de justo antes del día yo niña me robó la caja fuerte durante el día por suerte me estaba esperando intacta por la mañana vale puedo ir por la mañana entonces quiebro a distancia cortas sobrevivido al día comenzar otro día vale y se reinicia el buque por primera vez ocurre como al momento no es como drástico ni nada simplemente ah vale fear fuck pierdo mis armas tío pierdo todo ay no de que te sirve entonces pillar armas guays mismo día entonces ya sé lo que va a pasar toma estoy hasta los huevos de despertar en la playa que tengo que hacer esto todos los putos días ni de coña voy a cargarme el bucle choza dulce choza colt colt y colt son colt colt y colt colt ¿qué quieres? impresionante estoy aplaudiendo con un no te quedes ahí dale con las dos va a haber muchas bajas que rollito más raro os lleváis muy bien revienta el apartamento hazte con la caja ppb rompe el bucle vamos no me acostumbro a esto voy a empezar a cansar de ese inicio también ah porque esto no lo pillas siempre o sea lo pierdes todo también los también los bloques tío que duro ¿no? vale que es que no tengo más armas literal que no tengo más o sea solo tenemos el retomar ni ingenios ni nada bueno si acabamos de pillar un ingenio ¿cómo me lo equipo? vale por la noche en Updam no pero en Updam no será en donde donde está él ¿no? en Fistar Rock vale pero ¿cómo me colocó lo del salto doble? ¿dónde estaba esto? a ver armamento es un coñazo que esto te lo digas poner no hay un botón de autocompletar todo vale hay que ir a Updam entonces mira arde justo antes del mediodía o sea esto lo podemos me puedo marcar cosas vale o sea puedo marcarme esas cosas y así puedo ir vale mola porque es como Updam por la mañana has averiguado esto esto y esto ¿quieres ir a hacerlo? vale mira y te lo marca vale 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 aquí murió o aquí murió la muerte Updam por la mañana es una zona segura porque si lo es puedo ir como ratatatatatata pues el otro día estoy hablando con ¿cómo es? ¿Ralú? ¿Ralú? es un genio ha conseguido que por mayor cosa es un buen ¿cuál es un buen ¿cuál es la cara a los intrusos? sí bueno sé que puede abrir las persianas y cerrar las puertas y tiene muchas más funciones ¿habir las persianas? ¿como mi tía? ¿también me va a hacer despertar por la mañana y hacerme bajar la tapa del bate? pues vaya un ¿me detenan problemas? ¿estarán probando líneas defensivas? ¿no me ha dado armas? hostia petardetes ¿esto no lo podíamos abrir? ah no sí vale rompe las reglas gana el juego hackea y llévatelo no sé qué hackeado no me dan armas tío todo se acaba ¡ah! ah no me dan más ¡ah! ¡ah! ¡Demente! ¡estás a tiro de piedra del mejor rincón de toda la isla ¡la biblioteca! ¡ah! ¡disfrutar ametrallando! ¿a pasarte? ¿qué? ¡hueve! 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 ¡tolerancia afuera! ¡hueve! 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 ¡ah! ¡hueve! A ver si lo abren ellos. Vale, me he quedado sin munición. Mirad lo loco, ha sido una mala idea. ¿Qué tenemos aquí? ¡Voy por un lado! ¡Cuidado con los tiros! Bien estado. Esto va a activar una alarma supongo, ¿no? ¡Voy por detrás! ¡Cuidado con los tiros! ¡Llevo por el lateral! ¡Ayúdame! ¡Voy por un lado! ¡Hombre! ¡La remachadora! Ah, esto es como otra escopeta. Vale. Mirad lo loco, no siempre funciona. Ah, jolín. Joder. ¡Joder! Pero aquí hay algo. O sea, algo concreto. No, no. No que sepamos. Supongo que... Supongo que... ¡Hostie! Vale. Un buen rapier. ¡Uh! Un buen rapier. ¡Mierda! ¡Mierda! Ja, 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 ja. ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Mierda! 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 Supongo que la biblioteca simplemente al final es un super arsenal Te puedes arriesgar a meterte aquí Y un huevo de armas Es que me gustará lo que llevo Esto es una metralleta Ah, esto es una escopeta O sea, es como armas ultra tochas Si logras colarte aquí Claro, el problema es que una vez por buque es un coñazo ¡Uy! Vale, están dos muertos, es una arma Lo he dicho, una vez por buque es un coñazo O sea, me refiero, he entrado ahora Pero la próxima vez no voy a entrar por aquí Están todas las armas, ¿eh? Un montón de rapiers Un montón de cosas Es como un mega arsenal Con un montón, todas las armas que quieras en versión azul Pero claro, hay que colarse dentro O sea, que o bien conseguimos una manera eficiente de entrar O bien no merece la pena todas las veces ¡Epa! Sí, todas las armas en versión azul Perdón ¿Qué coño es eso? Con pelotillas Como de regalo, ¿no? Bien Vale, no sé si hay nada más aquí De hecho, lo que sabíamos era esto, ¿no? Si te cae potencia de fuego, eso me tengo que echar un ojo No creo que me ponga una multa porque te vas a ver la evolución Vale La que puedo desmarcar porque Que yo sepa no hay nada más Simplemente es algo que sabemos y ya está Vale, habría que ir al taller de Otto Por suerte, tenemos potencia de fuego Algo habrá que hacer con todo eso ¿Dónde está el taller? Vamos un poco a la marimonena, eh Oh, ahí está Tienda de fuegos artificiales Ah, vamos a poder Ah, vamos a poder Esto es lo que arde, ¿eh? Lo podemos apagar Ah, esto era esto Esta escopeta Esta escopeta está rotísima, tío Vale Vamos a intentar Vamos a intentar A ver No sé qué repercusión va a tener Pero vamos a intentar apagar todo esto Vamos a intentar apagarlas todas Yo creo que esto Va a hacer que luego no arda, ¿no? Si apagamos todo lo que parece que está cortocicultado Luego esto no va a arder Porque esto está chupando como la energía de todo De todo Uptam Entonces luego así Si lo apago todo, luego no va a arder Pero claro, ¿qué pasa si no arde? Yo lo que estaba pensando es que a lo mejor Eh... Otra vez Que a lo mejor esto hace que luego Está en la biblioteca, tú O sea, que hay quien está en la biblioteca Si queremos hacer esto Vale, lo que tú quieras Que lo que digo yo es que Que a lo mejor esto Hace que Que luego podemos manipular Para que revienten los petardos de Frank Y matarlo desde allí O sea, que él tiene los petardos Y nosotros simplemente pues estemos parados Frank, genial Oye, colega ¿Tienes el placer de todo tipo? No espero respuesta Solo sé que los visionarios pueden mandar mensajes A través de este sistema Bueno Tengo la primera tanda lista La chavala esta Elena está guardando todo detrás de la secta de Harriet Tiene una pinta de la hostia Pero En lo que se refiere a potencia por ahí Dura nos queda trabajo por hacer La primera noche solo se viene una vez, ¿vale? ¿Sabes? Quiero que quede el cielo como si estuviéramos en guerra Que sean los oídos Que se editan los córneros de nuestro esplendor Bueno Tú sigues fabricando a tope Y después guardo todo en el contenedor Supongo que te da falta el código Tengo que ir a mirarlo Te voy a ir al mediodía Más o menos Se despide Al mediodía O sea, al mediodía Me dice el código en este sitio, ¿no? Un fuerte oficial de Frank Está en Bahía de Carl Pero no me ha dicho lo del mediodía Pero sí Por ahí podemos funcionar La verdad que a este hay que reventarle Con sus propios fuegos artificiales Seguro Vale Pues ya hemos visto el taller de Otto Son pistas Que va sacando Eh, he perdido mi He perdido mi super Mi super pistolón Oh Bueno Como es que me da igual Teniendo en cuenta que las armas son Todo es tan futil O sea, ninguna arma duraba mucho O sea, cuánta gente de ahí Muy bien, PPB A ver, algo bueno Esto no es lo que quería Es un libro El PPE Protocol de protección del bucle A PPB Crítica Le sube Los visionarios son el bucle Este se mantendrá Mientras ellos sobrevivan Con cualquier amenaza a los visionarios Eso lo es para el bucle Si los dos visionarios mueren en un mismo bucle Este se destabilizará y colapsará Se acabaron las fiestas Experimentos y la vida eterna Protocolo Analizar sus intereses Oficina y residencia Identifique puntos de vida Significadores para cada visionario Alexis Grandes fiestas de la mansión Dorsey Updam Charlie Supervisión del juego De rol en vivo Updam Egor Tal es solitario El laboratorio de Settling El complejo Fia Exposición de factura Image Fiesta Rock Frank Emisiones funcionales Rock Club Fiesta Rock Harriet Semina de bienestar Hangar 2 Puy Bahía de Carl Juliana Documentación Oficina de registro A Egor El Updam Wenji Pruebas de fisura Bata de investigación El complejo En caso de problemas de seguridad Se refiere a eternadistas De Aeon Alista de vulnerabilidad Los visionarios Tendrán que evitar el contacto Entre sí Hasta que sí se haya resuelto Obviamente Responsabilidad de búsqueda Eliminar la amenaza Que hay que hacer El jefe de seguridad Es decir En un servidor Entre tanto Cuídense y disfruten De la inmortalidad Colpan Jefe de seguridad De Aeon Así podré romper el bucle A ver Ocho personas Un día Eso es Bastante difícil ¿Tú? Sí Vale ¿Y cuál es el plan? Ocho objetivos un día Necesitaremos un par de colts más Para arrasar la isla En una tempestad cómica No Escucha Tengo poco tiempo ¿Cómo has llegado aquí? ¿No te pegaron un tiro Hace dos bucles O eran tres? Dime ¿Cómo lo haces? Oye Hay miles de nosotros O más No, no, no Lo sé Pero ninguno Lo hemos hecho bien Vale Debes ser mejor Que todos nosotros Así que no te limites A dispararle a todo Pero me gusta pegar tiro Tienes que ser listo Solo así arreglarás esto Esto Y esto La tempestad cómica El laboratorio de Wengie Investiga el residuo Así será más fácil O Hazlo por las malas En fin Que se acabó la ayuda ¿Qué estás mirando? ¿Por qué? Joder Vale En marcha El laboratorio de Wengie Según el PPB Está en el complejo Empezaré por ahí El PPB no es un arma Pero contiene algo casi mejor Información Con qué todo detalle A dónde está que avisionar En su momento más vulnerable El call del pasado También tiene otro secreto Que compartir La investigación de Wengie Hace que una sustancia De más residuo Te dará romper el bucle Esta es tu próxima vista Según el PPB Un análisis de expediente Es un laboratorio de complejo Ya sabes cuál es tu próximo destino Vale Yo soy LACRIF Soy LACRIF Soy LACRIF Y quiero daros personalmente La bienvenida Al primer día De vuestra nueva eternidad Quedan pocas horas Para las festividades De esta noche Así que salina Divertiros hoy Son un poco idiotas Bien Bien Vámonos Vale Pero eso no lo sabíamos ya Bueno no Supongo que no Supongo que es como Es la premisa Con la que te venden el juego Pero No lo sabes Que es lo que tienes que hacer Matarlos a todos En un mismo bucle Fia Almuerzo en FaceTime Road De otro mundo Charlie En el mediodía Wengi Wengi Cada tarde en el laboratorio Wengi 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 ¿Qué pasa con Julian? ¿Dónde están en todas partes? ¿Pero dónde? ¿Están la valla de Carl Harry Mañana y sus seguidores? Mañana ¿Puedo sin Ross, no? Sí Me piro Vale Bueno Poco a poco Haciendo el El plan Enfalibe Tienes un tipo Ocho objetivos O sea Hay que matarlos por orden ¿No? O sea En plan Pim, 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 pim El entrevista te ha agujerado Con una escopeta Es verdad Me mataron una vez Vale Y me estoy a centrar el gigante Yo no quiero entrar A centrar el gigante Ah, vale Ah, pero todo esto Es lo que ya teníamos ¿No? Son cosas nuevas Ole Vale Pues como creo Ya llevamos una horita y pico La protección del bucle Muchas palabras para un concepto sencillo Si mato a todos los visionarios en un día Acaba el bucle Punto Sé donde pasan el rato Pero dudo que sea tan sencillo Como darles caza uno a uno Menos mal que soy terco de cojones Las encontras Para determinar tu ubicación de visionarios He completado la pista Un día eterno Las pistas no son solo de los visionarios Pulsa el cursor Selecciona para pasar las pistas del arsenal Las pistas del arsenal Te servirán para localizar Por esas herramientas Que te deberán romper el bucle Entender contra las almas únicas Bloques de otro Campo de los místicos Y una vida primordial La pista de ubicuidad Te deberá desbloquear Los secretos del programa Aeon El proceso de imbuir Cuando quieras seguir una pista Segurarte rastearla Para activar sus indicadores Y la guía de interfaz Usa el cursor de ubicuidad Para hacer el rastreo Pues escape para volver En Black Reef El tiempo se divide en cuatro periodos Mañana, mediodía, tarde y noche Los periodos no avanzan Mientras encuentres en un distrito Así que toma tu tiempo Para explorar suficientemente Ahora es mediodía Habéis visitado el complejo a mediodía Además adelante Podéis volver al complejo a mediodía Echad un vistazo a Zobdall A Fistar Rock Los distritos ofrecen Inventas oportunidades Y retos durante cada periodo del día El laboratorio de la actora Gwen Yevan Solo está abierto Para realizar experimentos Por la tarde Por ejemplo Si vas a buscar información Como sugería el otro call Tendréis que hacerlo en el momento Eso no se indica El periodo del día actual Sino que habéis permitido Movert de un periodo temporal a otro Incluso en Black Reef El tiempo avanza fundamentalmente Hacia adelante Mañana, luego mediodía Luego tarde y luego noche Mañana vuelve después de la noche Pero debido al buque Siempre es la mañana anterior Ahora es mediodía Así que si decenas con el cursor Me han pulsado el script Para esperar hasta la tarde Ah vale Pues como esperar Vale, vale Pues ir siempre hacia adelante Ahora se puede acelerar La peta de la Cueña Y el complejo Escoge el distrito Para ir a seguir Vale, eso mola Me gusta Me gusta Me gusta un poco este rollito Vale, pues lo vamos a dejar aquí Así que nada Un saludo Hasta la próxima Adiosito